Hola a todos, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Me encuentro en la sala 3 de nuestra sede de Plaza Carso. Esta sala está dedicada a los antiguos maestros europeos y novohispanos. Y el día de hoy les voy a platicar sobre un artista de nombre Cristóbal de Villalpando, quien vivió y trabajó durante el siglo XVII aquí en Nueva España. Él es uno de los grandes representantes del periodo barroco. Y esta obra que tenemos aquí fue pintada cerca de 1680 a 1689, más o menos, ese es el rango de tiempo, y se titula La Dolorosa. Cristóbal de Villalpando es un artista que estuvo profundamente interesado en los avances científicos de su tiempo. Era un artista muy inquieto y su obra tiene características muy puntuales, como por ejemplo la pincelada vaporosa, los colores vibrantes y la expresión de los rostros. Los rostros de Villalpando suelen ser sumamente expresivos. Con su trabajo, Villalpando contribuyó a la popularización y al arraigo del culto a la Virgen Dolorosa en Nueva España. Y esta obra está plagada de símbolos que poco a poco vamos a ir descubriendo. Vamos a empezar por la parte baja de la obra. A la izquierda vemos cómo aparece una corona de espinas y al frente tenemos monedas de plata y dados. La corona de espinas es un símbolo de la pasión de Cristo. Las monedas de plata son símbolo del dinero mal habido y los dados aluden a los dados que usaron los soldados romanos para rifar las pertenencias de Jesús en el momento de la aprehensión. Si continuamos observando la parte baja de la pintura, vemos que aparece una palangana, una charola con una esponja y un paño. Aquí vemos tres clavos, pero si miramos más allá, Villalpando escondió otro y aquí está el martillo. Los clavos aluden a los clavos con los cuales fue crucificado Jesús y la esponja, a la esponja con la cual le dieron a beber vinagre para prolongar su sufrimiento. En la parte inferior izquierda tenemos a un querubín que sostiene un espejo. El espejo refleja el dolor de María en la tierra. Si vamos hacia el centro, observamos, por supuesto, en primer plano a la Virgen, vestida de rojo y azul, el rojo que alude a la pasión, a lo terrenal, y el azul que alude al cielo. La Virgen tiene en el pecho una espada. Este es el símbolo de los siete dolores de María, los siete dolores que ella tiene que sufrir, que experimentar por convertirse en madre. El primero es la profecía de Simeón, el segundo es la huida a Egipto, el tercero, cuando el niño Jesús se pierde en el templo, el cuarto, el viacrucis, el quinto, la crucifixión, el sexto, el descendimiento de la cruz, y el séptimo, el entierro. Los dolores de María son un tema mariano, del culto mariano, que es frecuentemente representado en el arte. Puede ser con pinturas como esta, o puede ser también con corazones, en donde aparece de igual manera una espada, o siete dagas, que representan los siete dolores. María está flanqueada, o rodeada más bien, por siete ángeles, ángeles pasionarios les llamamos. Este de aquí sostiene una vara que hace referencia al cetro que le dieron a Jesús, junto con la corona de espinas, para hacerle burla y coronarlo como el rey de los judíos. Otro de los ángeles lleva una lanza, como pueden ver al fondo. La lanza es precisamente el objeto con el cual picaron un costado de Jesús para cerciorarse de que había fallecido. Del otro lado tenemos nuevamente esta lanza con la esponja de vinagre en la punta. Detrás de la lanza, detrás de la lanza con la esponja, apenas si se ve, hay un eclipse. Ese eclipse alude al momento en el que Cristo muere y entonces los vientos soplan, la tierra tiembla y el cielo eclipsa. En el fondo de la composición vemos la cruz. La cruz de Cristo es el símbolo más evidente de la pasión. Y sobre la cruz tenemos este paño con el rostro de Jesús que conocemos como paño de la Verónica. Esto hace referencia al momento en el que Cristo iba sufriendo el peso de cargar la cruz hacia el lugar en donde iba a ser crucificado. En una de las caídas una mujer llamada Verónica le limpia con un paño el sudor y la sangre del rostro. Y milagrosamente aparece esta imagen. Es uno de los milagros más importantes según la tradición cristiana. Entonces, fíjense cómo es una obra rica simbólicamente, rica iconográficamente, pero también muy rica compositivamente. Vamos a ver ahora un poco de las líneas que componen esta pintura. Por ejemplo, aquí, en primer plano, nuevamente, la Virgen en una composición triangular. Si se dan cuenta, la Virgen forma un triángulo. Y ese triángulo está también complementado o segmentado por elipses. Si se fijan y siguen mi rostro, las cabezas de los ángeles, de la Virgen, todas se conjuntan junto con las rodillas en esta gran elipse que imprime dinamismo, que imprime movimiento a los personajes y que también nos hace sentir que esta escena es íntima, están todos juntos en este momento. Y bueno, la elipse, además, es reflejo de cómo Cristóbal de Villalpando se interesó por los avances científicos de su tiempo. ¿Por qué? Porque anteriormente Copérnico había descubierto que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Y en tiempos posteriores, Kepler descubrió que las órbitas en las que giraban los planetas alrededor del Sol en realidad no eran circulares, sino que eran elípticas. Por eso se conoce a esta forma como elipse kepleriana. Y simbólicamente, entonces, en las representaciones religiosas se utiliza la elipse porque Dios es el centro de todo. Bueno, pues, espero que les haya gustado esta breve explicación de la pieza. Síganos en redes sociales y descubramos juntos más sobre la interesante colección de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.